Mami Mami Llegó el Mayimbe otra vez Llegó el Mayimbe otra vez Pero que swing, bolito, vega Mami Llegó el Mayimbe otra vez Tú, bachatú, tú, bachatú Anthony Sanz Bachata de hombro de pelo en el pecho Suena negra Mujer te pido un pavor Mujer te pido un pavor Yo quiero entrar en tu amor Yo quiero entrar en tu amor Yo soy un niño sencillo Yo soy un niño sencillo Quiero casarme contigo Quiero casarme contigo Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami Mami yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida Mami yo soy tu bebida Tómame toda la vida Yo soy un niño perdido Que busca amor en tu vida Sálvame ya Sálvame ya mi destino Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mira que estoy destrozado Mira que estoy destrozado Por culpa de tu cariño Por culpa de tu cariño Yo quiero entrar en tu vida Ay, ay, ay Anda mami linda Yo soy un chinchín Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Mami Aquí estoy, mami Tú más llame otra vez Ay, ay, ay Ante mis almas Pero que chulo, que chévere Yodalí Que papi, que papi Oye como suena mi negra, papi Oye como suena mi negra, papi Oye como suena mi negra, papi Tu te���asmengünk mirar Mami me estoy consumiendo Mami me estoy consumiendo Mi vida se está perdiendo Amor yo me estoy cayendo Por ti yo estoy padeciendo Por ti yo estoy padeciendo Ay, ay, ay Anda mami linda, yo soy el chichí Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Amor por última vez Amor por última vez Yo quiero ser tu bebé Yo quiero ser tu bebé Soy una copa de vino Tómame que soy divino Que soy un niño perdido Ay, 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 ay Anda mami linda, yo soy el chichí Voy a trabajar solo para ti Voy a trabajar solo para ti Vaya José Hungría Tómame que soy el chichí Gracias por ver el video.